Cali tendrá un nuevo refuerzo en la defensa y Daniel Mantilla regresa al Deportivo Cali. Bueno, sin duda alguna Cali necesita un refuerzo en la zona defensiva y lo va a tener. Y en ese abanico de opciones que tiene la Junta del Deportivo Cali, de centrales colombianos, extranjeros, le llegó, digamos que una oferta o le llegó la opción para que David Martínez, central argentino, nacionalizado paraguayo, de 26 años, pueda llegar a préstamo al cuadro verdiblanco. Ya hay negociaciones entre River Plate de Argentina y el cuadro Deportivo Cali para que el jugador llegue a la institución verdiblanca. Obviamente con River Plate no tiene los minutos o no tiene más bien la confianza del técnico y lo van a prestar a otro equipo para que tome experiencia, tenga más bagaje. Y ahí está la opción para que llegue a la institución verdiblanca. Faltan detalles, hay que esperar obviamente también la decisión que tome River Plate y si el Deportivo Cali le interesa o no le interesa para que el jugador llegue a el cuadro Deportivo Cali. El jugador tiene contrato con River Plate hasta diciembre del 2026. El jugador comenzó su carrera en River Plate de Argentina en el 2018, en diciembre del 2018, luego pasó por Defensa y Justicia en el 2019 y regresó nuevamente a River Plate en el 2021. Tiene un palmarés amplio, todos sus títulos con River Plate, Supercopa Argentina 2019, Primera División 2021, Trofeo de Campeones con River Plate 2021, Primera División 2023, Trofeo de Campeones 2023, Supercopa Argentina 2023 y un título de Copa Suramericana con Defensa y Justicia en el 2020. Me parece que tiene un palmarés amplio ese muchacho, 26 años, esperar a ver cómo termina esta negociación, si le interesa o no al Deportivo Cali y si River Plate obviamente también pasaría o prestaría al jugador a préstamo, sería por un año para que llegue a la institución a su carrera. Ahora, yo les digo algo, yo no sé, la verdad les digo, no sé si ese muchacho sea el central que necesita el Deportivo Cali. Porque me parece que el Cali necesita un central de experiencia, jerarquía, un bastión en la zona defensiva, es que el Cali no lo tiene. Ahora, este muchacho podría ser lo mismo que Caldera, lo mismo que Palacios, lo mismo que Brian Montaño. Sería lo mismo, ¿no? Entonces no creo que haya mucha diferencia. Ahora, si lo van a traer a David Martínez, pero van a traer un central de experiencia, bienvenido sea. Pero no es que vayan a traer a David Martínez y se vayan a hacer los locos y no traigan un central de experiencia. Porque es que el Cali necesita más que todo en este momento un central de jerarquía. Un tipo como Nasuti, como Menose, esas personas que son los guías, los que ayudan a armar la zona defensiva, los que les dan confianza a los muchachos para poder que la zona defensiva sea más sólida. Porque el Cali sufrió mucho, pero mucho en la zona defensiva. Es que el Cali, la mayoría de partidos los perdió por la defensa. Porque hacían goles en la parte de arriba, en la zona ofensiva, pero si en la parte de atrás se deja hacer goles, no pasa nada. No pudieron ni Pacho Mesa, que supuestamente era el central que tenía que venir a darle órdenes o a manejar esa zona defensiva. No pudo, nunca pudo. Mantenía asustado. Entonces no sirve. Germán Mera también llegó en su momento para hacer ese bastión. Tampoco pudo. Es ahí el problema de la institución verde y blanca. Para mí es más importante en este momento. Más que tener muchachos de proyección en la defensa de estar un jugador maduro, experimentado para esa posición. Hay varias opciones. Cali y la Junta de Irletía tienen varias carpetas de centrales. Esperar que tome una buena decisión para el cuadro verde y blanco. Yo lo he hecho en cantidad de ocasiones. El Cali con un central de experiencia, un maduro, un volante de primera línea, un delantero. El Cali queda muy bien para afrontar ese segundo semestre del 2024. Entonces esperar, ¿cuál es la decisión? Como lo dije ahora, si traen a David Martínez, perfecto. Pero que traigan el central de experiencia también. No os callan a traer al muchacho y se hagan los locos con el central de experiencia. Ahora, el tema de Daniel Mantilla. Regresa al Deportivo Cali. Bueno, hay un tema complejo con Daniel Mantilla. Y es que Nacional dijo que no va a contar con Daniel Mantilla. Él tenía contrato con Nacional hasta diciembre. Pero, digamos que ahí terminó ya todo. Porque Nacional no quiere contar más con el jugador. El jugador tiene contrato con el Deportivo Cali hasta el 31 de diciembre del 2025. Sus derechos deportivos le pertenecen a Patriotas y al cuadro Deportivo Cali 50-50%. Ahora, ¿llegará al Deportivo Cali? Pues claro, porque tiene contrato con el equipo azucarero. Pero no es que se vaya a quedar con el equipo. Al Cali no le interesa. No le interesa porque es que Daniel Mantilla se fue mal del cuadro verde y blanco. Se fue mal, si ustedes lo recuerdan, se fue mal porque no le pagaban. Entonces, salió mal del cuadro verde y blanco. Y el Cali no va a contar con él. Tiene que regresar. Claro que tiene que regresar al equipo verde y blanco. Pero ahí será donde la Junta Directiva, su representante, le busquen un equipo para prestarlo nuevamente. Hay varias opciones para Daniel Mantilla. Una de las opciones más cercanas es América de Cali, que se ha interesado en el jugador para que vaya al equipo. Escarlata. Entonces, ahí ya mirarán el negocio, Deportivo Cali, su representante, para que pueda ir otro equipo, Daniel Mantilla. Una lástima con el jugador, no, porque cuando llegó al Deportivo Cali rindió. Era uno de los jugadores más importantes del equipo. Si ustedes lo recuerdan, Daniel Mantilla era importantísimo. Luego llega el problema del salario, todos esos problemas con Pinto. Y el jugador, pues, decide interponer o hablar con la Junta Directiva que necesitaba el dinero, que necesitaba que se pusieran al día o si no se iba al Deportivo Cali. Bueno, una cantidad de conflictos que pasaron. Pero una lástima, porque ese muchacho rindió en el Deportivo Cali. Luego que salió el Deportivo Cali fue a Necaxa, no le fue tan bien. Atletico Nacional, regular. Entonces, está dando tumbos del equipo en equipo. No ha podido, digamos, que mostrar su nivel, que mostró en el cuadro verde y blanco. Pero, pues, una lástima con Daniel Mantilla. Ojalá, pues, le puedan conseguir un equipo para que el jugador juegue y demuestre su nivel, que mostró en el cuadro verde y blanco. Y recordarle a todos los asociados que el martes 11 de junio del 2024 habrá una convocatoria, asamblea extraordinaria, una convocatoria para la asamblea extraordinaria para la elección del quinto miembro del Comité Ejecutivo. Eso será el martes 11 de junio del 2024 a las 5 de la tarde en la sede Alex Gorayev. Porque, sin duda alguna, ojalá haya quorum y puedan elegir al quinto miembro a ver si de pronto esa junta directiva se ilumina o si llega alguien que los pueda chancletear, como se dice. A ver, porque es que esa junta directiva es terrible, es nefasta. Cali comenzó entrenamientos el día lunes y hasta el momento no hay entrenador. Y todavía siguen mirando hojas de vida, dañando negocios, porque lo de Torres estaba casi listo y lo dañaron. Ahora, no se ha descartado totalmente, pero sí está complicada la situación. Ahora, hay varios técnicos que están sonando a ver quién llegaría al cuadro de Portillo Cali. Pero por ellos mismos, los culpables son la junta directiva, porque son terribles, son paupérrimos, nefastos. Nefastos. Ahora hay que esperar con qué van a salir. Ojalá sea una buena decisión, hermano, porque uno les da hasta miedo a esos señores que salgan con cualquier técnico de la C, de la B, porque así son ellos, ¿no? Son peligrosos. Ojalá sea la mejor decisión del nuevo comité ejecutivo para contratar a un nuevo técnico y que en esa asamblea extraordinaria se elija al quinto miembro de los directivos. Me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones. Acerca de qué opinan de David Martínez, el central argentino, qué podría llegar al cuadro azucarero y qué opinan de Daniel Mantilla. ¿Les gustaría que llegara o regresara al Deportivo Cali? Dejen aquí sus opiniones y nos vemos en un próximo video.